Pro-deportaciones, pro-impunidad Pro-deportaciones, pro-impunidad Assalamu alaikum, buenas tardes a todos Mohamed Seypadew, ciudadano catalán Trabaj, trayectoria, familia, dos hijos menores Todo esto ha quedado en un estado que se ha pensado proteger Y que lo ha de portar sin prove, sin derecho a defenderse ¿Dónde están los derechos de Mohamed? ¿Dónde están los derechos de sus hijos? ¿Dónde están los derechos de la ciudadanía? Si esto comienza a pasar y no hacemos nada ¿Qué será de más? Esto es por Mohamed y por todos los que están en la primera línea Los que son la cara visible Los que defensen los que no tienen voz Que no se entreguen los derechos de los derechos Por Mohamed y por todos Justicia, 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 justicia Pro-deportaciones, pro-impunidad Pro-deportaciones, pro-impunidad Porque ha puesto a la luz, ha sacado a la luz Lo que cada día estas oficinas hacen Lo que esta policía hace cada día con nosotras Lo que hacen es deportar, encerrar en síes, amedrentar Y este es un mensaje que lo estamos recibiendo desde regularización ya Y desde muchas organizaciones migrantes y auto-organizadas Donde nos dicen, ojo con lo que están haciendo Pues seguiremos haciéndolo cada vez más Queremos a Mohamed y a Malousa en casa Queremos que se prueben estas deportaciones racistas del Estado español Y queremos participar en el diseño de las políticas públicas de este país Porque aquí estamos, siempre estamos No nos vamos, nos quedamos